Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Orieta Vera González. Sí, señor Presidente, para pedir el apartamiento de reglamento para tratar sobre tablas el proyecto de reconocimiento al profesor catamarqueño Mariano Salas por su actitud inclusiva para una alumna con discapacidad motriz y para esta alumna, Agostina, por su espíritu de superación. Bien, es un proyecto de declaración.